Tango Prohibido Unos pasitos de tango prohibido Doña Nelly, don Gilberto, ¿qué tal? ¿Qué te proponías hacer, Tito? El ridículo que más... No, no, no es lo que ustedes piensan Para nada, para nada Yo solo estaba practicando unos pasitos de tango No sé, ¿no? ¿Ves, Gilberto? Este vago No sabe ni siquiera bailar tango ¿Y por qué no le enseñamos, pues? ¿Que como ustedes Ustedes todavía bailan tango? ¿Cómo que no vamos a bailar tango? Vamos a enseñar, ven, ven, ven A ver, mire y aprende, por favor No puedo ver esto ¡Oh, por Dios santo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!